Creo que era un bug o algo, Tocho Bueno, están aquí conmigo Eh, te veo a un drone Uy, te paso por atrás Acá en la puerta de... Es una escuda Hay una montaña, hay otra más Aguanta ahí El montaña está en la puerta Lo veo, lo veo Sale para la ventana de SP Riding Tienes aquí en la brecha, vale Última, bravo Dale, voy a poder el escudo, dale No lo veo, eh En la puerta hay uno, cuidado, voy a matar el escudo Te puedo el escudo, dale Tengo una presa aquí Si Es el escudo quedado, se va a matar todos los demás Vale Bueno, ahora si Si, es que ahí vio Toma No lo vio la brava, eh No, no, no lo vio la máquina Ah, que están aquí atrás, ¿no? Oh, me la pega Está aquí en... No sé, vamos a meterla Espera, espera, espera Voy, voy, voy Hostia Sigan así Sigan así Hola Dale Va para ti ¿Quién es? Está JP2 Se me cayó Si, lo he visto, lo he visto Dale, dale, que lo matas, dale Uff De caer, aguantar Hostia Uff, como le di Uy, a bocajarro, eh, Raiden Esa Raiden Llevo dos horas tocando el botón de darle la puñal a ver Tarda muchísimo, eh, es una locura Una locura como tarda Vale, venga, facilita Y a Flor justo cuando ayuda a piquear Se ha quedado tonta y se le ha caído El karma a Flor, para que sepas Sí, 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 sí Ah, como traba el PC, Raiden Te va bien, ¿no? Re bien Muy grande Lo único que me tarda en cargar es sacar el Rainbow Pero no solo un Rainbow, raro ¿Lo tienes metido en un disco duro, o sea, SSD? Claro, debe ser eso capaz Los juegos yo los tengo todo en un disco aparte Claro De dos teras, porque es viejo Sí, sí, sí Y no tengo un... cosa Sí, un... Sí, definitivamente eso es Pero el Rainbow lo tengo en disco duro, ¿no? Lo que pasa es que Rainbow es lentito Es para darle como aparte Montaña acá conmigo en... ¿Cómo sería la galería de tiro? Voy contigo, voy contigo ¿Estás ahí? Montaña... Está bien dicho Muy bueno Sí Bueno, hasta acá nomás, ¿eh? Lo sé, lo sé Más de la isla Buenísimo ¿Quién quedan? Quedan dos Creo que están los dos ahí Creo que están los dos ahí Creo que no lo tiré, ¿eh? O está muy tocado Nada, muy tocado está ¿Puedo Claymore? Ahora sí está tirado Bien Queda un enemigo ¿Está ahí? No lo sé No lo sé No, está aquí en pink No, está aquí en pink Sí Dale, Melo, dale... Venilo acá Dale, Melo Dale Dale 1 damage 1 damage 1 damage 1 damage 1 damage 1 damage Bueno, con la pistolita yo creo, ¿no? 360 incluido Todo bien, todo bien Todo bien Sin apuntar, también cuenta, ¿eh? Venga, veo camaritas Concha, esto es más que eso Vamos a juntar a la RAM Cuidado La RAM está en... No sé dónde coño es esto Pasillo de armería, ¿vale? Lo tienes ahí... Rampillo, de espalda Buena Nada más parece Un escudo, sal con nuestro, ¿me lo dos? Sí, sal con nosotros Dale, Raiden, dale Dale, dale Le he tocado el escudo Oh, ahí se va a salvarte Bien, bien hecho Bien, vamos, bien, bien Somos imparables, ¿no? Me gusta, me gusta Dice, para ti estos virales Y tráete un mod Que encuentres los personajes Cien de igu Un mod, dice el otro A ver, no, en coña Hay mods para R6, tío Así que bueno, los mods que hay son de Ir a temporadas anteriores que ya han pasado Eventos que ya han pasado Como por ejemplo Los eventos de Outbreak Y todo eso Se pueden hacer Podría hacer, la verdad A ver, ya lo hice con los de Outbreak Y bueno, fue bien A nivel de visitas y tal Podría hacer para... Sí, no, no Lo podríamos hacer Vosotros no lo jugaste ¿Vosotros no lo jugaste, no? El de Outbreak Yo sí No, señor ¿Y tú, Flor? ¿Jugaste el de Outbreak? ¿Qué es el evento? No Eh, no Así que claro, también te digo una cosa El de los zombies de R6 El de hace 6 años Y el título Outbreak después de 6 años Hay todo que lo veis como si fuera a venir A ver, ¿se podría? Bueno, no sé Yo sé que la última vez que lo hice Hace, igual fue hace 2 años Funcionaron bien los vídeos Un directo de mí que hice Jugando la dificultad máxima y tal Estaba bien También te digo Para la gente que no haya jugado Que lo vuelva a jugar Igual va a ser como No les va a gustar ¿Por qué? Están como Tienen las expectativas muy, muy altas Y es normal Van a esperarse algo muy, muy, muy bueno Van a verlo Está bien, pero como Me esperaba algo más Sí Y los que nunca lo jugaron Es como Sí Uy, tenemos para abrir Podemos hacer el planta y típico Hay un caíz No podemos Tenemos quem con la diana Pues mira, ahí está el caíz Y hay un mute Así que ¿Hay mute ahí o no? No, no, no Solo hay el caíz Ahí va Esperen, tengo que hacerlo así Porque tengo cuidado el botón Para previsarme Ahí voy No lo ha dado, tío No le da tiempo a romperlo, eh Me piro No, hay un mute Ah, es mute y caí ¿Te tiro esto? Tío, ¿lo muerto o qué? Hostia, que no estaba muerto Que no sé Ha pasado un poco de todo aquí La verdad No sé Por la espalda Perdón Mátenlo Pensaba que estaba herido, gente Y estaba sin ver Otro más o dos Hostia Tranqui, tranqui, tranqui Adelante, Flor Te quedo aquí No sé, pero De ahí muévete No sé qué estás haciendo ahí Hostia Hostia Todos murieron por esa ventana Todos murieron Dije, yo me voy a ir Y ahí va Voy a morir ahí Vi a uno Le disparé Vi a otro por la espalda Le disparé Pensaba que estaba tirado Le pegué un tiro No estaba muerto Digo, su puto Ha empezado por la hecatombe De la pen O sea, está marcado O nada Y yo no sé Donde se ha tirado la pen Y así como un meca No puedo mantener Presionado a la pen Me anda mal el mod Bueno, no pasa nada Te acercas a Isla Ahora la excusa es ¿Dónde se buscan esos mods? A ver, al final Esos mods son de No me engañan Son de hackers Están en servidores de hackers Cuando me metí yo De hecho ya no solo eso También puedes meter mods Para en un mismo personaje Poner el arma principal Que tú le quisieras poner La secundaria que tú quisieras Los dispositivos que tú quisieras Las habilidades que tú quisieras Podías armar el personaje perfecto Me acuerdo que por ejemplo Hice un montaña Con metraladora ligera Con la habilidad de Oryx Creo que era Y en fin Armería no están Eso puede tener virus A ver Depende de donde te metas Donde yo le hice no Porque además había confianza Había Había amistad Con el cheater ese Bueno, no era cheater Era más bien Filtrador Suelen ser más bien filtradores Son los que sacan Todo esto del juego Los que Sí, los que explotan Todo esto Bueno, después de esta increíble ronda Creo que podemos superarla Me imagino estarán abajo El todo La pared está soft Encuentrado El capcancito Eso es un caid Más capscan No tienes ni nada Ni trampa Ni nada Cuidado C4 Dale Se asoma Se va Se va el capcancito Se asoma guarden Cuidado guarden C4 Hostia Otra Otra Y me pasa En el fin Intentaron perder el C4 Hostia, qué desastre No La igual si no lo mataba Ya moría por el C4 Hostia, me pega a mí Está increíble Quiero ver cómo vamos Vamos a matar Vamos a matar con una bala Uy, está abierto Hostia, que tiene el chavierto Creo que te ha pasado Ni el nadie ¿Dónde se ¿Dónde se ¿Dónde se Ahí? Ah, que se Toca, toca, toca Androce Está solo Confío, chavales 100% Dado de izquierda El pasillo Una de las tuyas Muerto, muerto Vale Está al fondo derecha ¿Fondo derecha? Sí Y otro del pasillo El otro que tienes Es el de la izquierda El del pasillo Si tienen flashes Lo pueden matar No tengo Ahí está Bien, viene que está Todavía al fondo Lo tiro ahí Sí, pero Ahí tiró un drone Fíjense, si hay sonido Sí, está ahí Lo tiré, lo tiré, Rayden Bueno Está en la bomba, está en la bomba Fondo derecha Por el pasillo Por el pasillo, Rayden, tu izquierda Dale tú por la izquierda Vamos por otro lado, vamos por otro lado Sigue disparando Aprovechad eso Me gusta como Rayden se sabe el mapa Cuidado, eh Está ahí encerrado, ¿vale? En la rotación esa, ¿vale? Bien No sé cómo se va a salir ahora Bien, bien, chavales Bien Bueno, que sepas, Rambi Que no te quería dar a vos En mi cámara no estabas ahí Estaba tratando de desear Pero bueno, antes de transportarte ¿Qué querés que te diga? No, pero está adelante, Rambi ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo